Nosotros, yo particularmente estoy caminando, acompañando a los candidatos, particularmente yo no soy candidato en esta ocasión, pero estamos acompañando a los candidatos en la capital y hasta la semana pasada habíamos salido al interior y yo creo que la recepción, como lo muestran los niveles de aceptación que tienen la gestión de Lucia Corpaz y como la gestión de Raúl Jalil, es bastante buena y se está trabajando mucho, hay un gran número de precandidatos, por ejemplo, en la categoría concejal que están movilizados y me tocó acompañar a varios de ellos en varios circuitos y la recepción es bastante buena y esperamos que la gente acompañe la continuidad del proyecto político de Lucia que va a estar encarnado desde diciembre, si Dios quiere, y la gente nos acompaña por Raúl Jalil en la provincia y por Gustavo Sadi a nivel del municipio de la capital. En la jornada de ayer la gobernadora estuvo caminando el circuito 1 y 2, ¿qué nos puede comentar? Bueno, sí, ella estuvo caminando acompañando a uno o varios candidatos, precandidatos que hacían una caminata conjunta, digamos, en torno a la plaza del barrio de Achachay, reuniéndose luego en la plaza para hacer algunas actividades y la gobernadora estuvo caminando y como le digo, la recepción de ella, que no es porque lo diga yo, sino porque está claro el nivel de aceptación que tiene su gestión, es bueno ante los vecinos, porque siempre fue así, digamos, de cara a hablar con el vecino y a escuchar en el momento que se dan algunas críticas y que siempre Lucía lo hizo, así que no es diferente esta vez. Gracias. 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 Gracias.